Seguimos disfrutando con Raza Viva y esto suena y dice... Arriba, 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 se animó el sol. Y esto es Raza Viva, siempre para tener el sol. Vamos a ganar. Arriba, arriba, se animó el sol. Me gustas toda tu vida y no lo puedo negar. Me gustas toda tu vida y no lo puedo negar. De tus labios tu boquita el bello quisiera ser. De tus labios tu boquita el bello quisiera ser. Arriba, mi gente, arriba, mi gente, se animó el sol. Arriba, 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 si. Mori a coендio, mori a coендio, se animó el sol. Eso, qué bonito, qué bonito Eres tanta y bonita y no te puedo alcanzar Eres tanta y bonita y no te puedo alcanzar Tu sonrisa, tu espetita, te enseñaron mi pasión Tu sonrisa, tu espetita, te enseñaron mi pasión Eso, vamos, vamos, velando, vamos, velando Eso, sí, 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 sí Eso, los gustos, los ánimos de Callame para Ecuador y el mundo Nosotros somos la facultiva Eso Solo vivo enamorado y a tu lado soy feliz Solo vivo enamorado y a tu lado soy feliz A tu lado yo comprendo lo hermoso que es la mar A tu lado yo comprendo lo hermoso que es la mar Eso, vamos, la saliva, eso Vamos bailando, vamos bailando, eso Me cautiva tu sombrisa y tu forma de bailar Me cautiva tu sombrisa y tu forma de bailar A tu lado yo comprendo lo hermoso que es la mar A tu lado y a tu pleno, hermoso que está mal Eso es bien, que bien Un sentimiento Un sentimiento de interés y orgullo Eso Vamos, vamos Eso Movilito, movilito, saltadito, saltadito Movilito, movilito, saltadito, saltadito Y así va en la alza viva, movilito y saltadito Y así va en la alza viva, movilito y saltadito Y nos vamos